¿Qué es la presidencia de la Nación? Yo te digo que fue esta idea que surgió de Ituzangó. Me sorprendió. Me sorprendió. La verdad no sabía que había sido. De Ituzangó para el mundo. Bueno, uno de los mentores o el mentor está con nosotros charlando acá. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. ¿Qué trajiste? ¿Cotillón? Y algo para que realmente se constate la prueba de que lo que dijo Javier Milei y lo que vos acabas de decir es cierto, que salió de Ituzangó. Sí. ¿Autografiado? Autografiado también. ¿Es original esa firma? Exactamente, es la firma original. ¿Esa es la firma del presidente? Es la firma del presidente. Así es. Así es. Bueno. Adrián. ¿Y dónde lo tenés? ¿En la pieza esto? No, no, no. ¿Viste? En la pieza de luz. Lo tenemos en la pieza. En realidad hicimos varios ejemplares, tres ejemplares, todos autografiados. Sí. Alguno de ellos sufrió un ataque vandálico, violencia política en la plaza Ituzangó. Ah, habíamos dado cuenta en plena campaña. Lo robaron y lo destruyeron, pero fue recuperado por los militantes, no por la policía, por los militantes. Bien. Bueno, Hugo, un poco tomado así, pero digo, ¿esta idea surgió en Ituzangó? ¿Vos fuiste el mentor de esto? Esto si hubiera, si lo hubiera desarrollado una agencia de publicidad, seguramente hubiera recorrido el mundo y tendría un montón de premios. Y hubiese ganado mucho dinero, además. Exactamente. ¿Cómo te fue a vos con eso? A nosotros realmente no fue muy bien en cuanto a la llegada y el reconocimiento del presidente que tuvo para con nosotros sobre el trabajo que nosotros hicimos. O sea, yo realmente, a mí la idea no se me ocurrió. Yo tuve el honor de liderar un equipo de gente, de militantes, de libertarios. Esto fue Rodrigo Córdoba, quien se le ocurrió la idea de esto tiene que ir por acá. Después otros chicos, no tengo bien el nombre, fue más un brainstorming respecto de lo que era la motosierra. Hubo gente que hizo la gráfica, la aplicación de la misma. Pero bueno, fue algo que desde lo simbólico, como bien lo dijo el presidente recién, llegó. O sea, la gente entendió que era una motosierra para recortar el gasto y que era un billete de un dólar para ir por la canasta de monedas y anclar la economía. Y a partir de ahí fue que como mensaje llegó, entró y fue. Pero ahí vemos imágenes de la motosierra, por ejemplo. Esa recorrió varios puntos de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, pero además del interior del país. Así es, así es. Bueno, porque bueno, nosotros lo militamos a Javier Milei durante toda la campaña y el lugar donde vos veías o esta motosierra o este billete era porque había una delegación de Ituzangó que estaba acompañando, como se dice, haciéndole el aguante al presidente y todo con recursos propios. Se viene al museo. ¿Eh? Quizás en algún momento. Ahora, ¿me permite una cosita, Hugo? No lo quiero contradecir, pero Milei no habló de competencia de monedas en campaña, habló de dolarización, por eso el símbolo es ese. Exactamente, en un principio habló de dolarización, tiene razón Norman, y a partir de ahí, pero bueno, las teorías económicas muchas veces van mutando, van migrando de acuerdo a las realidades y llegó a lo que era una canasta de monedas o competencia de monedas que es hacia donde estamos yendo. Él habló de dolarización porque dice, la gente ya eligió, si hay una competencia de monedas, la gente no va a ir a elegir el real o va a elegir un yuan, va a elegir el dólar. Porque la gran mayoría de las transacciones que se realizan en la Argentina, en monedas extranjeras, se hacen en dólares. Bien, habló también del cierre del Banco Central, cosa que a seis meses de gobierno, lejos de concretarlo. Bueno, hubo varias cosas que suelen pasar en la política, lamentablemente, en otro país, de las cuales se anuncian, se juramentan, pero después, por lo menos al día de hoy, no se han cumplido. Pero, perdóname, Adrián, hay un dato que se lo reconoce en todas las encuestas de opinión pública. Dijo lo que iba a hacer. El ajuste, la motosierra, todo eso lo dijo. Y me parece que es un valor fundante de la libertad de avance como la libertad de avance. Lo hace, quizás, mantener el nivel de aceptación que tiene hoy por hoy, o de popularidad en la opinión pública, a nivel nacional, ¿sí? Esto hay que decirlo, no solo en la provincia de Buenos Aires, porque muchas veces nos miramos el ombligo desde aquí, y desde esta centralidad porteña barra bonaerense, creemos que todo pasa por acá. Gran parte de la política pasa por acá. Los estudios de opinión pública muchas veces tienen que ver con lo que se registra acá, pero no en el interior. Pero lo vemos al presidente en algunos actos, también donde ha recorrido distintos puntos del país, y hasta el momento mantiene, bueno, una popularidad, un arrastre interesante, teniendo en cuenta las medidas que se han tomado. Así es. Bueno, eso resalta la madurez del pueblo argentino, y nos estamos dando cuenta que estamos, la gente se da cuenta que hoy por hoy, con estas medidas y con esta situación coyuntural económica muy difícil, estamos pagando la fiesta. Es así, o sea, es así de claro. Estamos pagando la fiesta, y no solamente lo que se consumió, sino también la vajilla, los platos, los cubiertos, todo lo que generó estos años de gobierno. Un poco para cerrar lo que estábamos hablando de Banco Central, hoy no lo cerró, pero vamos camino a cerrar el Banco Central, y siempre, cada vez que declara Javier Milei, lo dice, vamos a cerrar el Banco Central, cuando la mayoría del establishment o los economistas le dicen, no, no, pero pará, no, no, yo quiero cerrar el Banco Central. Y es declamativo eso, y estoy seguro que el presidente lo va a hacer, porque es el político más creíble hoy por hoy de la Argentina, y cumple todo lo que él dice, o sea que estoy plenamente convencido de que va a llegar a los objetivos y a cumplir todo lo que prometió en cambio. Y en cuanto al modelo económico, usted es empresario también, más allá de la actividad política, ¿cómo le está haciendo en lo personal? Estamos atravesando una situación coyuntural muy difícil, la verdad es esa, Norman. Pero bueno, somos todos conscientes de que es un mal trago, esto es como un remedio amargo, tenemos que superarlo, tenemos que tragarlo, porque nos va a esperar un futuro, creo yo, venturoso. Hoy han pasado seis meses de gobierno, creo que quedarán uno, dos, quizá tres meses más duros, pero después ya se van a empezar a ver los resultados de todas estas medidas. Nosotros hemos visto, lo habrán visto ustedes también, la primera semana de junio la inflación en alimentos fue cero, después de 30 años, cero por ciento de inflación en una semana en el rubro alimentos, o sea, realmente es algo impensado seis meses atrás, estábamos al borde de una hiperinflación y llegar a un cero por ciento de alimentos en una semana creo que es un gran logro y es de destacar. Más allá de que también ha habido otros indicadores que hemos visto esta semana que no han sido tan buenos, o sea, la caída del PBI, la falta de inversión, etcétera, etcétera, pero forma parte de todo de lo mismo, o sea, forma parte de todo de lo mismo, es un proceso en el cual lo tenemos que superar para poder empezar lo que es la recuperación económica. Hay algunos estudios acerca del desempleo que marcan que no hay una caída abrupta, sí lo hay, pero que no es abrupta, sino que ha bajado la calidad de empleo, ¿no? Aquellos que lo conservan bajaron quizás el nivel de ingreso sin perder el laburo. Bueno, es el mal menor, en definitiva. Veíamos ahí, mientras charlábamos con Hugo de Quiza, una de las tantas imágenes que preparó la producción de Quiza, acompañado de la diputada Lilia Lemoyne, una de las mujeres más cercanas, de las dirigentes más cercanas al presidente de Miley, una de las principales espadas, ¿no? Lo defiende a rajatabla al presidente. Y en estas horas se habla de una intervención del Ministerio de Capital Humano que, entre otras cosas, maneja el área de desarrollo social, muy comprometido, muy apuntado en las últimas semanas por el acopio de mercadería, cuando hay muchísima gente en el país que se muere de hambre, o la pasa realmente muy mal, pero se muere de hambre, es literal esto, y también por cuestiones llegadas a sobresueldos, que esto derivó en una denuncia en la Oficina Anticorrupción, veremos cómo avanza la justicia. Pero digo, estás muy cercano a la diputada Lemoyne, en el Congreso Nacional trabajan juntos, son parte de su equipo de trabajo. ¿Hay una intervención del Ministerio de Capital Humano por parte de la diputada y otros dirigentes? No, no, no. No hay nada más alejado que eso. La diputada está interviniendo, colaborando, desde su rol de diputada nacional, tomando conciencia o palpando la realidad de la calle. Están recorriendo distintos lugares. Lo que no está haciendo la ministra Petovelo, por lo menos no se la ve, uno no está informado. En su rol de diputada trata de mantener un contacto diario con lo que es la gente y las necesidades de la gente, ya pasando por el tema de la seguridad y por este drama que ha sido el manejo de los alimentos para los más vulnerables. Entonces, a través de su equipo, yo formo parte del equipo, le dijimos, diputada, tenemos que ver esto, venga, vamos a recorrer los comedores, vamos a tomar la información en primera persona y poder transmitírsela tanto al presidente, al gabinete como al ministro, respecto de lo que pasa en el llano para poder tomar las medidas que impliquen una solución al respecto. Esto mismo, Hugo, se lo pregunté a Pablo Piana, presidente del Consejo Deliberante de Ituzengo, pero al revés, ¿cómo es hacer política defendiendo el peronismo en una era libertaria? Le pregunto a usted, ¿cómo es hacer política en el territorio donde gobierna el peronismo? Ituzengo es un caso testigo. La provincia de Buenos Aires, digo, en su mayoría está gobernada por el peronismo. Mi ley viene anticipando una paliza histórica para el año que viene, desde el punto de vista electoral. ¿Usted la ve de esa manera? Digo, ¿militar en el territorio hoy es palpable el mensaje libertario? Yo creo que sí. Adhiero completamente a las palabras del presidente, Norman. El próximo año vamos a tener una muy buena elección y seguramente va a marcar una derrota de lo que es el justicialismo, el peronismo, kirchnerismo, en todas sus vertientes a nivel provincial. No tiene más explicaciones. Todos estos feudos que se han generado de los varones del conurbano, varones, varoncitos, faraones, que elegan de padres a hijos el control de los municipios, sin abrir las puertas para poder controlar, como lo hicimos en la última sesión del Consejo Deliberante, pidiendo que entreguen la clave de RAFAM. RAFAM es el sistema para poder ver cómo se asignan los recursos y los gastos. O sea, ¿y no lo quieren hacer? Evidentemente, el que no nos muestra cómo se gasta el dinero del municipio es porque algo tiene para ocultar. Si yo no tengo nada que ocultar, acá están señores, aquí tienen los números, miren todos los que les parece. Es simplemente entregar un código para que uno a través de una computadora pueda ver cómo se asignan los recursos. Dentro de las objeciones que nos ponen, dicen no, porque eso implicaría un tema burocrático. Nada, dame la clave y yo me fijo. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Todos estos gobiernos municipales han tenido ¿cuántos años de gobierno peronista? De gobernación peronista. Y eso a nivel gobernación. Y a nivel país también. Y ahora se quejan de que no va a haber cloacas o no va a haber agua porque hace 6 meses que gobierna mi ley. Hace 28 años, 30 años que están gobernando y de esos 30 años gobernaron con 26 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires. Y todavía estamos peleando por el agua, por el asfalto. O sea, es una locura. O sea, son excusas que realmente no se sustentan en sí mismas y la gente se da cuenta de esto. ¿Seguís trabajando en Itusengo? Te iba a preguntar antes de la consulta de Norman, teniendo en cuenta lo que charlamos antes de la pregunta de Norman acerca del trabajo con la diputada Lemoyne, esta recorrida por el conurbano, distintos puntos. ¿Y Itusengo puede tener ayuda social como lo están haciendo en San Miguel y en otros puntos de la recorrida junto a la legisladora? Sí, sí, sí. Seguramente vamos a estar visitando Itusengo con la diputada para ver qué es lo que podemos hacer, tomar en carne propia la realidad. No se van a pelear de vuelta, por favor, como pasó en la campaña. Nosotros no nos peleamos, nos pelean y nos pegan. Hubo una provocación de ustedes también. No hubo ningún tipo de provocación, para nada. Lo que pasa es que parece que los espacios públicos han sido loteados y tienen los títulos de propiedad en el municipio de Itusengo. O sea, esta esquina es mía y vos no podés venir acá. ¿Quedó la nada eso? O sea, ¿una anécdota de campaña? No, no, eso hay una causa judicial que seguramente va a tener novedades en los próximos días con las citaciones, creo yo y espero, a indagatoria de los causantes de esta agresión. ¿Ah, en serio? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es más, porque la diputada también ha sido víctima, ustedes lo sabrán, en otros hechos en uno le han rociado Nasta, en otro le han arrebatado... No, ni Tuzengo. No, ni Tuzengo. En la Capital Federal, en otro lugar le han arrebatado el celular y le han pegado una trompada. O sea, realmente son cosas que nosotros no podemos permitir que pasen. Es un personaje, la diputada, en el sentido de que muchas veces uno la ve a través de distintos medios de comunicación que ha adoptado una especie de personaje y también después la ve en otra faceta. ¿Cuál es la verdadera Lemoyne? No, la verdadera Lemoyne es una persona que está consustanciada 100% con las ideas libertarias y es una espada que lo va a defender siempre el presidente Javier Milley porque si hay algo que la caracteriza a la diputada es la lealtad para con el presidente. Una última de parte mía, Hugo. ¿Es fácil la construcción política, esto del armado, del entretejer acuerdos con otras fuerzas? Porque si otra cosa caracteriza al gobierno de Milley es que echa funcionarios y los denuncia. Con lo cual es difícil. Digo, de la torre un hombre fuerte de San Miguel, ahora acaba de pasar lo mismo con mano derecha de ritondo. ¿Es compleja la construcción política, digo, libertaria? Es muy compleja la construcción política pero si hay algo que nosotros no vamos a dejar pasar es la corrupción. Entonces, si nosotros hemos confiado en gente que han venido de otros espacios prometiendo o exhibiendo pergaminos que iban a hablar de una buena gestión y nosotros nos damos cuenta que son corruptos, lo que corresponde es denunciarlo porque el dinero que se van a robar es el dinero de los ciudadanos, el dinero de la gente y nosotros estamos para defender. ¿Cómo se traduce ese acuerdo y ese trabajo en conjunto entre Bullrich, Sebastián Pareja, armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires que comenzó ya hace un mes y medio atrás en un acto en la zona sur del Conurbano que se viene dando también en otros puntos de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay una proyección para el 2025 ya hablando de la cuestión electoral propiamente dicha? Vos estuviste reunida con la referente de Patricia Bullrich en Ituzengó, Valdebenito, Silvina Valdebenito hace algunas semanas. Así es, así es. Bueno, nosotros forma parte de nuestra idea es el diálogo y conversar con gente que tenga ideas afines a nosotros. Lo que sucede es que a veces en el diálogo con algunos referentes o algunos nuevos libertarios que uno no sabe si son libertarios oportunistas o qué pretenden que nos sumemos a ellos. Escuchemos una cosa, nosotros somos el gobierno, o sea, se tienen que sumar a nosotros. A partir de ahí, de eso, que se sumen a nosotros, que se sumen a nuestro gobierno, bienvenidos sean todos los que compartan las ideas de la libertad. Y a su vez, con esto nos estamos dando cuenta también, ya nos hemos dado cuenta en la elección pasada, que es algo que no va a suceder en la próxima, de que realmente hay muchos oportunistas. Y como dijo el presidente... ¿Tiene el nombre concreto eso que estás diciendo? Y mira, el presidente Adrián los ha tratado de infiltrados, de ratas y oportunistas. Yo no sé si llegaría tanto, pero nosotros en nuestra lista tuvimos a Ana Laura Vincenzo, que fue candidata por los libertarios, por nuestro espacio, y antes de asumir en el consejo, se pasó a la bancada oficialista. A esto el presidente lo llamó que era una rata. Yo no sé si será para tanto, pero bueno, anda por ahí cerca. Bueno, no se anda con vueltas. Por lo pronto, llévate el billete. Te sigue a todos lados. Va a formar parte del museo y seguramente va a ir este billete a la Casa Rosada y lo va a tener Javier Milen en su despacho. Gracias por estar con nosotros. Gracias.